Incendio en el Centro Comercial El Molino Número 1 Negligencias que se pagan caro Esta semana varios puestos de venta de electrodomésticos se quemaron en el Centro Comercial El Molino Número 1 de Cusco El siniestro se habría producido por doble negligencia Primero por tener conexiones eléctricas deficientes en los stands Y este no se puede subocar a tiempo a falta de agua Denuncian los afectados Conozco cuáles sean las causas pero si no había el hidrante en ese momento, no había agua Yo no sabría decir por qué, no cuáles son las razones Pero sí, en ese momento no teníamos agua Yo doy informe de que las personas que están trabajando en este momento Me indican hace instantes Y yo le pregunto como cualquier usuario de Cedacusco Y le digo, señor, ¿por qué no funciona este aparato en las momentos? Este grifo Señor, porque el empaque Si usted lo puede enfocar acá a mi compañero o al trabajador de Cedacusco Nos informa que el empaque no funcionaba No estaba bien puesto Es que Cedacusco no ha sido nuestra colaboración en estos momentos de ayuda que se necesita Es vital para nosotros Es la ayuda que se necesita en cualquier catástrofe que se necesita De incendios sobre todo Porque mire, si usted se da cuenta, como le digo, enfoque usted allá a Cedacusco Que no está haciendo su trabajo respectivo Recién está tratando de solucionar Quiere corregir el problema Tarde ¿Para qué? Lo cierto de este terrible caso Es que se veía venir Los comerciantes de este centro comercial El Molino Los comerciantes en los cerca de 20 años que ocupan este espacio No supieron mejorar las observaciones que les hicieron Las autoridades municipales y de defensa civil En los reiterativos operativos de inspección y de seguridad Cada vez que ocurrían estas visitas Cerraban puestos y evitaban que se vean sus inseguridades El único problema que tenemos ahora es la invasión de las zonas de circulación peatonal Hay un porcentaje menor de comerciantes que todos Todavía no entienden pues No entienden que deben ponerse a derecho y respetar la línea amarilla Que se ha delimitado El centro comercial El Molino Número 1 de Cusco Es uno de los más importantes de la ciudad Sus comerciantes ampliaron sus instalaciones Una y otra vez A escondidas Sus instalaciones eléctricas Nunca fueron certificadas En calidad Sus instalaciones carecen de orden En el Molino hay mucho mucho desorden El incendio que afectó esta semana varios puestos También es fruto de estas negligencias El centro comercial El Molino No abrió puertas por varios días Esta semana Sobre el incendio Sus dirigentes olvidaron dar una versión oficial del caso Es decir No dieron la cara Se ocultaron Como siempre Tratando de evitar responsabilidades Sobre el siniestro Que fue muy grave Según denuncian No sabemos exactamente Tienen que venir peritaje Así todavía Ay, ay, ay Tienen que evaluar la situación Exactamente Pero todavía no han ingresado nadie entonces Nadie Nadie Ya casi vamos a llegar a las 9 y todavía El fiscal de turno ya debe estar hasta allá Hace tiempo Por algo es fiscal de turno La verdad no Es decir yo acabo de llegar Y se ha dado con la sorpresa O ya se conocía Ya se conocía ya creo ¿Qué habría pasado? No se sabe Yo recién acabo y entonces me voy a informar Los bomberos En lo que pudieron Ayudaron a sofocar el incendio En horas de la madrugada Ha habido mucha gente Que ha querido ingresar Pero le hemos Ya se lo hemos podido controlar Tanto en el apoyo de la policía Y en todos los bomberos Al momento Nosotros como respondedores De equipos de incidentes Hemos acudido Con tres unidades de bomberos Con el apoyo también De la unidad de SAMU Que son una ambulancia No tenemos nada De personas Dagnificadas Vayan a generar Un tema de incidentes Nosotros como bomberos Estamos haciendo Ahí que el control Estamos levantando Todo nuestro material Para verificar Que el fuego Que se ha originado Ya no se va a propagar El incendio Ya está totalmente controlado Controlado Entonces Tema de inicios Causas Orígenes Lo vamos a hacer Junto con la policía ¿Qué tipo de De la mercadería Se vendía en esta tienda? Y mire Por lo que hemos visto El material que se ha incinerado Es combustible Es combustible sólido Que son telas Ha habido material De electrodomésticos No más el tema Sino por el tema De cómo ingresar A los accesos Por el resto Tenemos nosotros Los equipos de protección Para poder controlar ¿Qué tipo de incidentes? ¿Qué tipo de incidentes? ¿Qué tipo de incidentes? No muy reducido Sino como son Estandes cerrados El fuego La llamarada Se manifestaba Encima de los estandes Entonces Siempre tenemos Que estandes Son los estandes Incinerados ¿Qué ambientes Se ha tenido Que originar el tema? Las barbas Hay que ponerlas A remojar Este centro comercial No es el único En Cusco Que carece De condiciones De seguridad Para seguir funcionando Las autoridades Dejan pasar Las cosas Y se acuerdan Muy poco De los controles A este ritmo Habrán Otros incendios Más Ya aquí O en otro centro comercial Señores Ya estamos alertados